¿Qué es el inicio de los centros de desarrollo infantil en estas zonas marginadas? En un contexto desfavorable, donde prevalecía problemas graves de desnutrición, de enfermedades, todo esto también impactando en una alta exerción escolar en los niños y jóvenes de todas estas áreas. En 1991, enfrentamos los desafíos, iniciando con algunas estrategias, alianzas con centros de investigación, diseño de los programas de acción comunitaria y la escuela para padres. Comentaba yo hace un momento que el contexto definió el diseño de la propuesta de atención, en donde tendríamos que trabajar al mismo tiempo que con el niño, con la familia y con la comunidad, determinó también el diseño de sistemas de evaluación y monitoreo del desarrollo del niño desde el inicio. Y en 1997, tenemos un punto de inflexión. Los centros de desarrollo infantil comienzan el camino hacia una implementación de un modelo de gestión por calidad. Pues bien, hablar del concepto de la calidad, para nosotros, desde nuestra experiencia, la calidad de la atención de la primera infancia es un atributo o característica de la educación que se da cuando el sistema cumple con estos criterios o atributos, que son la pertinencia, la eficacia y la calidad, la equidad, perdón. Esto lo voy a brincar. Y bueno, algunas consideraciones importantes para nosotros en estos años de implementación de este modelo, es que la posibilidad de potenciar el aprendizaje, entendiendo como la calidad de los resultados o potenciar el desarrollo de los niños, está directamente relacionada con los factores contextuales y la calidad de los procesos. Pero a su vez, la calidad de los procesos depende del diseño, de la evaluación, pero también de la mejora de dichos procesos, así como de la calidad de los insumos que tienen estos procesos. Y estos aspectos son muy importantes de entender, dado que actualmente cuando estamos discutiendo el tema de la calidad, nos enfocamos mucho en la parte de resultados, sin entender que primero hay que también comprender lo que hay detrás de los resultados. Por lo tanto, nosotros sugerimos o hemos aprendido que nuestro sistema de evaluación debe contener indicadores del contexto, indicadores obviamente de los procesos, indicadores de la calidad de los insumos, pero también indicadores de resultados, que finalmente es lo que propicia o promueve la búsqueda de la mejora de la calidad. Y nosotros nos preguntamos, obviamente el modelo está centrado en el niño, sin embargo, para alcanzar los resultados esperados, los resultados de aprendizaje, los resultados de desarrollo, entendemos que primero tenemos que incidir en el entorno del niño, en el entorno de la familia, en el entorno de la comunidad, por lo tanto, esos resultados de valor, deben estar orientados no solamente al niño, sino también a la comunidad y también a la familia. Y a su vez, a los agentes educativos, por lo tanto, tendríamos que tener indicadores que nos permitan valorar y ver el desempeño de los educadores, pero también el grado de satisfacción que los educadores tienen dentro del centro escolar. Esto es importante destacar porque hemos observado que el propiciar ambientes cálidos, ambientes de confianza, es un factor determinante en el logro de resultados y de alguna manera explica mucho el logro de mejores resultados en los niños. Entonces, bueno, en el tema de los niños, nos interesan particularmente los indicadores del desarrollo, en todas las dimensiones del desarrollo del niño, particularmente en estas zonas marginadas, indicadores que nos permitan monitorear la salud y la nutrición, pero también indicadores, obviamente, de aprendizaje. En el caso de los padres de familia, para nosotros es importante también, en nuestros sistemas de evaluación, tener la participación de todos los actores y los padres de familia, tenemos que tener la información de su satisfacción y de la comunidad, indicadores que tienen que ver con el contexto y con el impacto. Por lo tanto, algunos podemos definir que los factores que determinan el logro de los aprendizajes están relacionados con factores contextuales, con factores de proceso, con factores de la calidad de los insumos, y bueno, cuando hablamos de, insistiendo yo en el tema de los procesos, aquí habría que diferenciar entre qué, en priorizar aquellos procesos que de alguna manera son críticos o son claves para el logro de los aprendizajes, y en este caso, bueno, para nosotros estos son los cinco procesos fundamentales que en el caso nuestro están gestionados o vigilados por un cuerpo multidisciplinario que permanece en cada uno de los centros. El sistema de evaluación del desarrollo integral del niño es el punto de partida para el diseño de estrategias en cada uno, tanto globales como particulares, para el diseño de estrategias con la familia, y bueno, estos son algunos de los indicadores del sistema de evaluación del desarrollo integral del niño, en el área de pedagogía, de acuerdo a las edades, en el índice de salud, el índice de nutricio, el coeficiente de desarrollo, y en el entendimiento del contexto y la dinámica familiar, los estudios socioeconómicos. Estas evaluaciones se realizan en tres momentos durante el ciclo escolar, en una evaluación diagnóstica o inicial, nos permite identificar cuáles son, diseñar estrategias prácticamente por niño y para la familia, para poder llevar durante este periodo a un mejor desarrollo. Tenemos una evaluación media que nos permite de alguna manera valorar si las estrategias que hemos implementado son las adecuadas o tenemos que tener reforzamientos. Y la evaluación final que nos permite valorar el cumplimiento de objetivos y garantizar que se alcancen los logros esperados. Todo eso también es detonante para el diseño de los procesos de formación de los agentes educativos, para los procesos de diseño de los de capacitación y de entrenamiento para los padres de familia, en un programa que tiene también 20 años, que es una escuela para padres, y es detonante también del diseño de los programas de acción comunitaria, que tiene el centro en todas las comunidades en donde se encuentra. Aspectos fundamentales dentro del sistema son los, el apoyo a través de mecanismos de monitoreo, a través de mecanismos de seguimiento y obviamente diagnóstico, como mencionaba, que son instrumentos que cuando llegamos a la evaluación del niño, estos nos permiten de alguna manera ya tener un adelanto de cuáles son las causas raíz de por qué los está comportando así el desempeño y qué tenemos que hacer. De tal forma de manera que no nos esperamos a que llegue el punto de evaluación para analizar el resultado, sino que en el camino tenemos que ir actuando. Por lo tanto, las visitas domiciliarias y los estudios socioeconómicos que se realizan una vez al año, la evaluación, bueno, en el caso de las visitas domiciliarias de acuerdo a las necesidades, la evaluación diagnóstica que comentaba hace un momento, con entrevistas a los padres de familias por cada uno de los especialistas para poder tener una historia clínica y antecedentes desde la gestación de cada uno de los niños, información que para ser útil y generar conocimiento tiene que ser analizada y cruzada a través del equipo multidisciplinario que tenemos y con ello informado o retroalimentado con el personal docente y procesos de filtros de salud permanentes o diarios dos momentos en el día que de alguna manera también han sido fundamentales en el logro de resultados particularmente en el tema de la salud. Estamos hablando y yo quiero ahí subrayar de poblaciones vulnerables en donde las condiciones de los niños exige que tengamos un monitoreo de los aspectos de violencia de los aspectos de la salud y de los aspectos de higiene porque estamos también formando hábitos desde ese momento y el registro de observaciones y grupo de seguimiento a aquellos niños que están por debajo de la norma. Entonces, monitoreo de avances de cada niño esto hecho por los propios educadores directamente en cada uno de los expedientes del niño que tienen en el aula y el registro para nosotros es importante del consumo de alimentos cada uno de los niños entre las estrategias que tenemos es que el diseño de menús tanto para el centro como para la casa cuando salen los fines de semana o en periodo vacacional en donde el papá debe de... ... ... ... ...